Ella es una de las actrices más bonitas de la industria china, es conocida por su gran talento y también por su gran cambio a través de los años. Hola amantes de los dramas, hoy les estaré hablando sobre la actriz y cantante Chu Qing Ji. Antes de comenzar les invito a que se suscriban y a que me sigan en Tik Tok donde les estaré recomendando muchos. Dramas muy buenos. Chu Qing Ji nació el 18 de junio de 1994 en Suining, Sichuan, China. Tiene una estatura de 1 metro 59 y sus signos zodiacales Géminis. Bajo la cuidadosa educación de sus padres, Chu Qing Ji tiene muchos talentos. Cuando se hizo mayor, ingresó a la Escuela Secundaria de Música de Sichuan, que es una escuela secundaria de música con una larga trayectoria y una fuerza sobresaliente. En abril de 2012, a los 18 años, participó en el programa de crecimiento posterior a los 90 GOAP Audición de la División Junior de Chengdu, pero desafortunadamente fue eliminada. Chu Qing Ji no dejó de perseguir sus sueños. En agosto de 2013, a los 19 años tomó la gloria de la belleza popular por participar en el concurso. Al final ganó la calificación de selección de SNH 48, un grupo ídolo de chicas debido al título de belleza popular de chicas. En 2013, Chu Qing Ji, quien se convirtió en miembro de SNH 48, debutó oficialmente en noviembre con una actuación de la diosa del teatro después del entrenamiento y evaluación. También fue a Japón especialmente y tomó una foto de revista titulada 4000 años de belleza. Después de eso, Chu Qing Ji se mantuvo en la cima de la búsqueda de noticias negativas como cirugía plástica. Para demostrar que no se sometió a una cirugía plástica, Chu Qing Ji compartió una vez las viejas fotos de su madre cuando era joven. A partir de las fotos antiguas, se puede ver que cuando su madre era joven, de hecho era una verdadera belleza. En diciembre de 2017, esta cantante decidió apartarse del grupo. Se centró más en su carrera en solitario. No mucho después, lanzó un sencillo en solitario Rain. Logró posicionarse en el puesto 44 de los 100 rostros más bellos del 2019. Chu Qing Ji es buena para bailar ballet, tocar el piano y tiene habilidades especiales para tocar el violín. También sabe tocar zeng, un instrumento musical tradicional chino. Además, a menudo comparte datos interesantes con sus fans en plataformas sociales personales. Para un evento de 2017, compró 4000 Starbucks para los fanáticos y gasto casi la mitad de sus ganancias en las elecciones generales. Le gusta comer comida picante, olla caliente, tofu seco, arroz con salsa y helado. Su bebida favorita es telado de limón. Le gustan los gatos y tiene un ragdoll. Su color favorito es rojo y le encantan los estampados florales. Sus cortinas, sofá y papel tapiz son florales. Le encanta usar jeans, jeans rotos y overoles. Sus pasatiempos consisten en ver dramas, bailar, le gusta dormir. Puede hablar inglés y coreano. Se marea un poco al ver sangre. No le gusta teñirse el pelo. La primera vez que se tiñó fue de rubio claro. Se describe a sí misma como un vegetal, el ají. Ha tenido infección en el oído, por lo que no oye muy bien en el oído derecho. Protagonizó el drama Señor Nadador, pero no sabe nadar. Le aterroriza el sol, por lo que usa mangas largas en verano. En 2015, protagonizó la micropelícula de fantasía Magic Trivial Ashen y participó en el canto del tema de la película. La canción The End of the World. En 2016, protagonizó su primer drama de fantasía antiguo Novoland de Castle in the Sky, en el que interpretó a la bella y noble, pero oculta, intrigante princesa Jusu. En octubre de 2016, lanzó su primer álbum en solitario Every One Day, y en diciembre, ganó los premios Tencent Video Star Awards a la nueva actriz del año. En 2017, protagonizó el drama Detective Samajitz, con dos temporadas. Interpreto a Sangwan Si Su. Trata sobre una serie de asesinatos extraños e inusuales está causando pánico entre los ciudadanos de Chan An, por lo que se forma un grupo de trabajo para resolver estos llamados. Casos sobrenaturales. En el año 2018 se estrenó su drama Legend of Yun Xi. Yun Xi es la hija de un médico imperial que perdió a su madre cuando era joven, pero mantiene una disposición alegre y optimista. Yun Xi es naturalmente talentosa en ciencias médicas y conocedora de la medicina tradicional, pero sufre de los celos y la evasión de los demás. Por un golpe del destino, se casa con el duque de Qin, Long Fa Ye, y se ve envuelta en la política cambiante de la corte imperial. También en el mismo año protagonizó el drama Mr. Swimmer. Trata sobre Baiyanse y Lan Tien tienen un duro entrenamiento y logran convertirse en miembros de la selección nacional de natación. Los chicos tienen que competir en todo, en el año 2019 protagonizó el drama de Legend of Whittesnake. La historia se desarrolla en Hangzhou, la entonces capital de la corte del sur de Son, y se trata de un espíritu de serpiente de mil años de edad que se transforma en una mujer hermosa y se enamora. Sin embargo, interviene un monje budista. También en el mismo año se estrenó su drama Please Give Me A Pair Of Wings. Lin Yuge es la hija del comisionado de policía de Sangwoo, que fue incriminada y encarcelada injustamente. Ella tendrá la ayuda del joven detective de policía Long Tien Yu para encontrar al verdadero asesino. En 2020 protagonizó el drama In A Class Of Her Own. Proviene de una familia pobre y se disfraza de chico para llegar a fin de mes ayudando a transcribir y escribir libros. Ella se encuentra con Feng Chen Jun, el hijo del primer ministro, quien reconoce su talento. Feng Chen Jun planea en secreto para que fuera nombrada por el emperador y se inscribiera en la Academia Johnshan, que solo acepta estudiantes varones. En octubre de 2020 trabajó por segunda vez con el actor Sam Chen en el drama The Blooms At Rui Pavilion, una historia que sigue a Fu Rong, una hija nacida de una familia de orfebres que huye de su propia boda y conoce a un príncipe. Después de presenciar el infeliz matrimonio de su hermana, Fu Rong promete nunca permitirse experimentar la misma desgracia. Decidida a controlar su propio destino, Fu Rong huye de su propia boda y llega a la capital, donde conoce al orgulloso y arrogante Su Jin por casualidad. En 2021 protagonizó el drama Rivers for You. Es la historia de cómo Jian Bao Ning usa su capacidad para equilibrar las diferentes fuerzas en la corte. Imperiali, junto con su esposo Li Qian, ayuda al joven emperador a estabilizar la corte y crear una era dorada pacífica. En agosto de 2021 se estrenó su drama Lofander de Fulmón debido a una superluna, Lei Chu Xia, que vive en el mundo moderno, pierde la memoria y viaja en el tiempo al mundo dentro del teléfono de su Xiaodong, comenzando así un viaje místico. Otro de sus dramas para emitirse próximamente es Hua Rong, en el cual protagonizará junto al actor Wo Jung Chen. Ella no ha anunciado ningún novio hasta ahora. Tratándose de su tipo ideal dijo que no tiene muchos requisitos. Siempre que la trate bien, eso es suficiente. Ella es una de mis actrices favoritas y la conocí en el drama Novoland de Castle in the Sky. Déjame en los comentarios cuál es tu drama favorito de esta actriz. Además no se olviden de compartir con sus amigos y suscribirse al canal para más contenidos como esto. ¡Gracias!